¡Suscríbete al canal! Los locales seguían lanzados y Sergi Vidal anotaba esta gran canasta en rectificado. Vidal acabó con 24 de valoración y 20 puntos. Y el mejor de los hipuzcoanos en la primera mitad fue Andy Panko, que nos dejó 19 puntos al descanso. 50-41 para Lagunaro GBC. En el inicio del tercer cuarto, brutal parcial del Real Madrid, 7-24. Los de Pablo Lasso llegaron a ganar por 8 puntos de diferencia. La respuesta llegó de la mano de Jimmy Beiron, que anotaba desde el triple para la felicidad de Sito Alonso. Era un partido espectacular. Plagado de lucha, recuperación de balón del Lagunaro GBC y mate de Sergi Vidal. La emoción era máxima en Iyumbe. Y era un partido para listos. Y ahí apareció Kai Singler a la espalda de Vidal para acabar anotando la canasta. Gran acción de Pillo del norteamericano para iniciar el último cuarto decisivo. Y si a alguien le gusta aparecer en los momentos calientes del partido, ese es Sergio Llull. Anotando un triple para poner el 79 iguales a 5 minutos para el final. Y otro maestro en finales apretados, el Javi Salgado. En esta acción se marcha de todos y acaba anotando con la izquierda. Nicola Mirotic busca la penetración y falta personal antideportiva de Andy Panko. Al ser la segunda antideportiva, el jugador del Lagunaro GBC fue expulsado con 4 minutos todavía por disputarse. 4 minutos en los que el Lagunaro GBC supo decantar el partido con triples como este de Manolis Papamacarios. Finalmente fiesta en Iyumbe y primera victoria de la historia del Lagunaro GBC sobre el Real Madrid.